La policía neoyorquina ha abierto una investigación sobre la muerte del rector del Instituto de Estudios Políticos de París. El cadáver de Richard de Kwan fue encontrado en la habitación del Hotel de Manhattan en el que se hospedaba para dar una conferencia. Estaba desnudo, la habitación desordenada, hay indicaciones de consumo de alcohol y de que hubo más de una persona en la habitación. Algunas fuentes evocan la posibilidad de un suicidio. De Kwan era una de las figuras más reconocidas en el mundo académico francés. Recibió varias órdenes al mérito civil y ejerció como asesor en materia de educación para Nicolas Sarkozy y también para personalidades relevantes del Partido Socialista francés. Recibió varias órdenes al mérito civil y ejerció como asesor en la habitación del Departamento de Estudios Políticos de París. Recibió varias órdeas al mérito civil y ejerció como asesor en la habitación del Partido Socialista francés. Gracias.